Entre los santos del 19 de diciembre te hablo hoy de San Darío, fue un mártir de los primeros siglos. Su sombra aparece incluso en la Biblia y se proyecta en la antigua Grecia. Junto a este personaje hay una santa de nombre Daría, una de las más célebres de la historia de la Iglesia. No fue la mujer de Crisante, era egipcia, de Alejandría, y su marido era de Atenas. Los dos eran cristianos en su matrimonio vivido en la continencia más absoluta, en el celibato. Los dos murieron en Roma, bajo el imperio de Numeriano. Crisante sufrió el asalto a su castidad por parte de cinco chicas que querían hacerle caer en el pecado. Al contrario de este matrimonio, la vida de San Darío, festejado hoy, es muy sencilla. Su nombre aparece juntamente con un grupo de mártires en la ciudad de Nicea. Con los dos testimonios de Darío y Daría, me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.